En cada habitación la realidad es que va un perro o si puede compartir a los sumo dos, pero lo importante es que estén cómodos. El que está escuchando en casa y dice, bueno, quiero una habitación single o una doble, o me gusta la que estoy viendo en estos momentos con ámbar, bueno, ¿cuál es el precio y qué rango uno puede manejar? Mirá, a partir de ahora, de enero, la tarifa es de 290 pesos por noche y en realidad están todas bajo la misma tarifa. Intentamos que todos pasen por la suite.